Master Hacks, Noticias. Piratas informáticos atacaron el sitio del Servicio de Inteligencia de Canadá. Según el Ministerio de Seguridad Pública, la página web del Servicio de Inteligencia de Canadá fue atacado por piratas informáticos este martes. Este ataque sucedió dos semanas después de los ataques anteriores contra varias páginas del gobierno de dicho país, que fueron realizados por el grupo de hackers Anonyum Ous, como protesta contra una ley antiterrorista que fue aprobada a mediados de junio y que refuerza los poderes a la policía y la inteligencia para realizar investigaciones. Según el portavoz del Ministro de Seguridad Pública, Stephen Blaney, el ataque es un nuevo recordatorio de las amenazas y desafíos serios que enfrenta Canadá. Los responsables de seguridad confirmaron que los datos personales no fueron comprometidos por este ataque, aseguró Blaney. 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 Blaney.